Solvemos circuitos integrados en las compuertas lógicas, habíamos dicho que había diferentes tipos de tecnologías para meter las compuertas dentro de los integrados, entre ellos el más usado es el PSI o digital, pero de ahí para adelante está la TT, la SEMOSI, y hay muchísimos. Entonces habíamos dicho un ejemplo, que si queremos una compuerta de un tipo, por ejemplo una NAT, pues podemos vender ese T400, pero esas que se observan, tienen que ver mucho con el tipo de tecnología que tienen, entonces la primera es tipo TTL, si yo pido en una electrónica un 74A S00, pues estoy pidiendo una compuerta NAT con una tecnología TTL, y si por ejemplo pido un 74A BT00, igual estoy pidiendo una compuerta NAT, pero lo estoy pidiendo con una tecnología mucho más rápida, entonces también vimos que hay diferentes tipos de empaques para las compuertas, últimamente se utilizan más en este tipo las plantitas que se ven de montaje superficial en los circuitos integrados, y bueno, en términos generales, si compramos tecnología TTL, tenemos que alimentar con 5 volts, si compramos tecnología SEMOS, normalmente se alimenta entre 3 y 6 volts, entonces es una de las ventajas de las tecnologías, la mejor tecnología en menor consumo. Aquí tenemos cómo están dispuestas las compuertas dentro de los dispositivos electrónicos, los circuitos integrados, y también habíamos hablado de los PLDs, ¿no? Que los PLDs son programados logic device, y que propiamente un PLD, pues es un circuito integrado que contiene una cantidad enorme de compuertas, que están alineadas en una serie de arreglos, en donde mediante programación se van uniendo o desuniendo estos puntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la matriz de diferentes compuertas, y a través de la programación, entonces yo voy uniendo o desuniendo estas partes. Ventaja es que el PLD contiene muchísimas compuertas, este desventaja es que habría que programar una personalidad de un producto. Los PLDs se dividen en estas tres categorías, siendo los más pequeñitos los SPLDs, en donde podemos encontrar estos siglos, ¿no? Normalmente, para la electrónica básica utilizamos gas, por la tecnología, pero, este, bien podemos utilizar CPLDs o FPGs, ¿no? Esto ya se ve en cursos un poquito más avanzados, pero igual y sin ningún problema podemos ver estos dos. Entonces, nosotros aquí en esa graficita vemos que a partir de los sesentas, en los sesentas, ha ido evolucionando la tecnología, ¿no? Entonces, este, vean, observen que entre el 80 y el 1990, la tecnología del CPLD, FPGA, está, pero, un grano muy grande, ¿no? Bueno, desde el año 2000 y profundizamos el 2019, debe haber muchísimos más desarrollos tecnológicos que tengamos que aprender, ¿no? ¿Dónde se aplican estos, todo este tipo de tecnología? Pues la aplicamos en, este, en todas estas, ¿no? Principalmente en donde tenemos que meter electrónicos, sistemas autotronicos, por ejemplo, ¿no? Este, aquí son algunas aplicaciones, ¿no? Están autos, todos los autos y sus computadoras y los sistemas biomiméricos de control electrónico, pues, con puertas, este tipo, y, pues, aquí le estoy imponiendo un FPGA, en este caso es un CallRunner 2, AdFront es un ECPLD, este, CallRunner 2 de CILIX, ¿no? Observen que es pequeño en comparación con FPGA, pero es un poderío bastante grande. Ahí les recomendaría de tarea verificar cuántas entradas, o sea, cuántas pines tiene, de entradas, salidas, podamos programar, ¿no? Tiene aquí diferentes módulos para poder hacer algunas pruebas en su programación, ¿no? Entonces, vean que, pues, es relativamente fácil su programación. Bueno, habíamos encontrado que, como parte final de este ejercicio, tendríamos que resolver algunos problemas derivados de la lógica digital. Entonces, habíamos dicho, bueno, supongamos que tenemos una alarma de un automóvil, que usa tres sensores, si está en la puerta del chofer abierta, este, el switch está en descripción de cómo está, en qué posición, y de qué forma están las luces frontales, ¿no? Entonces, queremos que las alarmas se activadas y, este, las luces frontales están encendidas mientras el interruptor está apagado. Es decir, se le olvidó al chofer apagar las luces. Entonces, en ese momento, ¿qué nos prende las luces? Y la otra es cuando la puerta está abierta mientras el switch está encendido. Es decir, el chofer quiere dar marcha, este, ya está dando marcha, pero deja la puerta abierta, entonces, representa un peligro y hay que encender la alarma. ¿Cómo le hacemos? Pues, propiamente, cada una de las entradas nos vamos a identificar como letras del abecedario en forma mayúscula, donde nosotros vamos a definir que, por ejemplo, la A va a ser las luces frontales, la B va a ser el switch encendido, y se va a ser la puerta. A ver, si entendemos A sería el sensor que nos indica que la luz está encendida, el B nos indica el sensor que el switch está encendido, apagado, y la C sería el sensor que nos indica que la puerta está abierta, está cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo salida? Vamos a tener una alarma, ¿no? O sea, ¿dónde va a sonar? Y, pues, propiamente, si vemos las combinaciones, que dice, eh, la primera, la puerta, eh, el frente de las luces están encendidas, entonces, luces encendidas es uno, aquí tenemos las dos combinaciones, y, eh, y el switch de off está apagado, el switch de off está apagado, estas dos condiciones, entonces, cuando tengamos estas dos condiciones, aquí tenemos las luces, directamente, aquí vamos a alarma. En el caso de que la puerta está abierta y el switch está encendido, entonces, puerta abierta, puerta abierta, aquí está, uno, switch encendido, uno, está, en esta combinación vamos a encender, pero vean que aquí se repite otra vez la combinación, entonces, la otra combinación va a encender. Entonces, eh, como resultado, tenemos que el sistema va a encender estas combinaciones. Y esto es lo que vimos en la última clase, eh, lo dejaba yo como recordatorio para que, eh, podamos resolver este tipo de problemas que se quedaron con la realidad, ¿no? Muchísimas gracias chicos, eh, este, este es el, el primero de los videos que les voy a estar diciendo, dado que, no nos da mucho tiempo estar con ustedes, ¿no? Nos vemos en el próximo video, que lo pondré aquí en esta, en, en este, en este canal de video, ¿no? Entonces, comentarios, dudas, aquí estamos para hacerlo. Gracias. Gracias.